¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Yo estoy... Espera, que me pongo esto, que así voy a parecer más gangsta. Uff, estoy más trinchado que todas las cosas. La GoPro, claro, no la podéis ver porque es lo que está grabando, pero está también... Espera, que... Está también trinchadísima porque la he llevado al agua, a correr, a la bici, etc. Grabo este vídeo muy rápido. Para mí es martes todavía. Por la mañana. Hemos hecho la ceremonia de entrega de premio. ¡In decreto! Y mira, mira, mira qué cosa más bonita. O sea, no sé exactamente qué es, pero bueno, pero es el tal. Y grabo este vídeo rápidamente porque, claro, ya lo voy a dejar subiendo porque ahora me quedan a mí, pero a Marseille y a Borja como 30 horas de furgoneta, porque tenemos los santos cojones de haber ido en furgoneta, hasta Barcelona, pasando por ahí, por debajo del agua, in the ghetto right now. Oye, esto se acaba. Qué pasada. Qué pasada ha sido esto del Ultraman. Estoy fundido. Y creo que ahora toca recuperar. Quería hacer este vídeo básicamente desde este lugar que dirás, coño, teniendo estos parajes por aquí, ¿por qué vienes aquí? Pues porque aquí es donde cada día a las 5 de la mañana me levantaba y venía a subir el vídeo de cada día, porque así, mientras yo hacía la carrera, dejaba el vídeo y vosotros ya lo podíais ver. Muchas gracias, joder, macho, los ánimos, las ayudas, los venga, no te rindas, tal. Me he llenado cuando ya estaba vacío, o sea, cuando ya no quedaba ahí fuel y ni gasolina ni nada, pues de repente me iba a decir, venga, Valentín, coño. Tanto de los que me habéis ayudado física, presencial, didácticamente, en los entrenos, en todo esto, como los que quizá yo no conozco en persona, pero vosotros a mí sí. Ha sido un puto placer. Y ahora la verdad es que toca descansar, toca descansar porque físicamente estoy muerto y sobre todo creo que estoy vacío mentalmente. Ha sido tan duro esto que ahora, joder, tengo la cabeza que no sé ni qué tal. Es una pena porque ahora, estas cuatro siguientes semanas, hay cuatro pruebas que me hubiera encantado hacer porque son muy bonitas. El Extreme Man de Narbonne, donde van muchos amigos y justo por esto quería ir. El Extreme Man, dos semanas después de Menorca, joder, que esto tiene que ser una pasada. Y también van muchos amigos, gente del club de Uris de Limet, etc. En medio hay el Selfies de Verga y, joder, con lo que me ha ayudado Selfies, me encantaría estar ahí. Intentaré ir, ni que sea, al menos a pasar el fin de semana, pero a competir imposible. Y dentro de cuatro semanas, y ahí sí que no puedo fallar, está el Half Iron Man de Lanzarote. Si no fuera por Isabel y por el Club La Santa, no habría hecho nada de todo esto, ni el Iron Man de Lanzarote, ni nada de todo esto. Y además ese Half Iron Man va a ser muy bonito porque con mi hermana, arroba Mercedes Yellow, vamos a hacerlo juntos. Y entonces ella me hace de asistencia siempre, pues yo ahí, no es que le haga de asistencia, es que lo voy a correr, pero yendo detrás de ella, intentando ayudarla, dejando siempre los metros de distancia que es la bici, pero grabándola y tal. Así que, bueno, correr una carrera con mi hermana va a ser una pasada y es su debut a debás dentro de todo esto de la triatlón. Bueno, dicho la cual, joder, muchas gracias, perdona que esté así down completamente, que parezco Robert Downey Jr., pero es que no puedo más. 27 horas de coche por delante y nos vemos, nada, en 24 horas y habrá nuevo vídeo en youtube.com barra valentista loco. Gracias a todos y a por ellos, así que ahora toca descansar.